Estuve hablando con mi mamá y le dije cómo eres tú Cómo te portas conmigo, le dije que no somos amigos Le comenté que yo tenía muchas más Que cuando te besé no quería más Le dije que tenía miedo de enamorarme Porque hace mucho tiempo que no me pasaba Digo que si pasaba tenía que pasarme Le dije que en estos tiempos y eso no se daba Le conté que tenía miedo de enamorarme Porque hace mucho tiempo que no me pasaba Digo que si pasaba tenía que pasarme Porque en estos tiempos Quieres tema yo no quisiera Pero cómo hago si tú me atrapaste y no existe manera De que escape de esos ojos que nadie se lo espera Pero cómo hago si tú me atrapaste y no existe manera De que escape de tu alma Como un accidente de tránsito Me chocaste sin aviso Pero todo lo pagué yo Porque caí en tus ojos bellos Estás siendo la enfermera curando todo lo que sufrió antes de ti El amor estaba en espera pero quiera o no quiera se llegó por mí Y en mi vida te metes y esperas que no quieras comerte Ya ni pienso en billetes Solo en tu boca como en mi vida se entromete Ese cuerpito es un banquete Cuando te besé empecé a pensar sin mi mente Porque el corazón se entromete Y lo que puedo decir es que Quieres tema yo no quisiera Pero cómo hago si tú me atrapaste y no existe manera De que escape de esos ojos que nadie se lo espera Pero cómo hago si tú me atrapaste y no existe manera De que escape de tu alma Si nos haremos Y mi novio se tiene Y mi novio se tiene